hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con el bitcoin bueno antes os comento una cosa os dejaré porque mucha gente me pregunta hace unos vídeos dejamos ahí unos links para pedir información sobre el canal de discord y la gente pues se ve que no no lo vio el link o no vio ese vídeo y bueno os comento que os voy a poner en la descripción o en la descripción no en los comentarios el primer comentario os voy a anclar uno con un link para la información sobre el canal de discord para el que quiera recibir información otra cosa está en venga bombardear y esto ocurre periódicamente con preguntas sobre los vencimientos ocurre cada vez que hay vencimiento lleva ocurriendo desde que empezó la subida de marzo pues periódicamente cada vez que hay vencimiento alguien habla de los futuros y me caen a mí todas las preguntas a ver que haya vencimiento de futuros todas las veces que hay vencimiento de futuros siempre me han estado diciendo que si el precio iba a bajar que se iban a hacer no sé qué que si las ballenas que si no sé cuántos a ver y nunca ha pasado nada hasta ahora nunca nada la gente no sé si se olvida de una vez para otra y vuelven con la misma otra vez al de tanto tiempo otra vez con los futuros y con los vencimientos y con no sé qué a ver esos mercados no están esperando al último día para ver lo que pasa la gente que está metida ahí tiene cubiertas sus posiciones de antes no van a esperar al vencimiento a ver lo que hacen eso lo primero lo segundo los contratos se pueden hacer rollover o sea se pueden pasar al contrato siguiente si tienes una posición y no quieres perderla o no quieres que te liquide no lo puedes pasar al contrato siguiente si estás tú metido en futuros normalmente ya te están liquidando al día si tienes opciones lo mismo o sea si están fuera del precio y las han liquidado ya te las han liquidado lo que va a ocurrir seguramente será que pasen al siguiente vencimiento los que quieran seguir apostando porque porque el visto en baja porque el visto en sube no a ver todas las veces anteriores todas las veces anteriores cuando me han estado bombardeando así toda la semana con lo de los futuros llega el vencimiento y la gente ni se entera de a la hora que ha vencido porque porque ni se mueve el precio luego están preguntando a pero ya vencido los futuros yo creía que era más tarde y que ha pasado nada no ha pasado nada no que la siguiente otra vez vuelve dentro de un tiempo y vuelven a empezar con si los futuros hoy es que dicen que los futuros que hay vencimientos que hay una no sé cuántas órdenes que va de esto va se va a desplomar la anterior vez iba a desplomar a 6.000 veis en el gráfico que pasase algo algún desplome por aquí en los vencimientos anteriores a 6.000 había un montón de órdenes no sé qué en la misma historia siempre veis alguno yo no veo ningún ningún desplome por aquí en todo este toda esta subida me han estado diciendo cada vez que vencían los futuros que iba a haber una caída brutal llegaba el día nadie se entregaba ni de la hora a que vencían ni volatilidad así que bueno igual una vez coincide con algún movimiento que ahora justo igual de repente les dé por bajar sería casualidad puede coincidir claro como todos los días hay posibilidades de que o que suba o que baje pues igual coincide justo que el día de futuros baja porque tienes el 50 por ciento posibilidades un día sube otro baja que hay días un montón de días alcistas y un montón de días bajistas puede que te coincida con el vencimiento o puede que no pero en el movimiento de medio largo plazo no influye para nada esa gente no está esperando justo al vencimiento para tomar sus decisiones de miles de millones esa gente se posiciona y si ve que en este vencimiento no le va bien pues hace rollo ver para el siguiente vencimiento y ya está y no pasa nada no pasa nada y si cae no va a ser por el vencimiento va a ser porque estamos perdiendo algún nivel de soporte como ayer ayer perdió un nivel de soporte y por eso cayó y hoy está rebotando y está intentando recuperar otra vez ese nivel y si lo recupera va a subir independientemente de lo que pase en el mercado de futuros y en las opciones y en lo que sea eso son apuestas la gente que está invirtiendo invierte no no van a permitir la gente que está comprando no van a permitir que el precio baje por debajo de su valor se van a comprar si jp morgan o goldman satch deciden comprar bitcoin no van a esperar a que aquel precio caiga a 9000 porque saben que no va a caer van a comprar este precio y ya está y si alguien se lo pone más fácil y vende pues van a comprar más es así el precio no lo pueden manipular así como como así tan fácilmente y esto pasa una y otra vez en los vencimientos de futuros es que me lo han repetido mes tras mes y me machacan a preguntas cuando yo no hablo para nada de eso así que bueno quería dejar claro antes de empezar con el análisis bien en cuanto al análisis pues lo decíamos ayer habíamos tenido la bajada está llegábamos hasta el soporte de los 11.046 no llegó a tocar 11.046 pero ese era el soporte el que dijimos que podía ser el mínimo de esta caída en caso de que se produjese y se quedó en 11117 desde ahí empezó a rebotar era en esta línea que dibujábamos ayer y que la poníamos en twitter a media mañana ahí frenó la caída está haciendo ahora como un doble suelo primer suelo segundo suelo es un suelo doble suelo que cambia solamente esta pequeña tendencia bajista no cambia todo el movimiento bajista vale no es una figura proporcional a la caída que va desde 12 mil 430 es una figura que sólo cambia esta parte de aquí vale o sea cambia esta tendencia bajista no toda esta toda esta todavía no ha terminado sigue estando bajista porque los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes de momento para que termine esta caída se tiene que pasar este mínimo relativo o sea los 11 mil 824 mientras no paseo 11 mil 824 el movimiento desde los máximos hasta ahora es bajista o sea desde esta línea vertical desde aquí que se marcó el máximo adelante es hay un movimiento bajista máximos y mínimos decrecientes y los máximos y mínimos relativos son este 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 y este vale y son decrecientes ya lo veis hasta que no se supere este el de los 11 mil 824 no rompe o no cambia esta tendencia bajista que empezó en el máximo tendencia bajista terciaria evidentemente es de muy corto plazo no tiene esto es un gráfico de horas vale pero aún así es esa esa tendencia este doble suelo cambia esta aquí había una tendencia bajista de un grado menor por lo tanto se puede dibujar pero con otro color vamos a ponerlo en azul por por poner acercamos el gráfico y aquí desde que empezó esto hay otra tendencia bajista pero es de otro plazo menor que tiene estos máximos y mínimos relativos vale decrecientes aquí podríamos trazar uno más pequeñito pero vamos a contar con este 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 y el siguiente este ya es superior al anterior y este supera este con lo cual esta tendencia este suelo doble suelo la cambia pero sólo cambia esta pequeña nada más de momento aquí está empezando a subir a subir y hasta que no pase los 11 mil 824 no cambia la tendencia de grado mayor la de grado rojo la de azul si la cambia esta figura de suelo de momento pero podría continuar la otra podría continuar la de rojo si pierde los mínimos en los mínimos de ayer si pierde esta zona de los 12 mil 11 mil 224 podría continuar la caída vale hasta que no recupere los 11 mil 824 no salimos de la corrección en la que está desde que marcó el máximo pero la pinta que tiene es buena porque ya está cambiando una pequeña tendencia bajista la está empezando a cambiar entonces empieza a mejorar el aspecto técnico voy a borrar todo esto para que nos deje mirar el gráfico bien borro también la línea vertical bien está intentando recuperar esta línea roja que era el soporte y donde yo pensaba que ayer iba a aguantar es decir para mí lo que se salió de lo que yo tenía pensado es este tramo esto se salió de lo que yo tenía pensado sólo eso no más hasta que era normal esto se salió de lo que yo tenía pensado pero ahora está recuperando y sólo han sido unas horas por debajo de este nivel así que no tiene tampoco tanta importancia de momento por lo menos no tiene si luego cae y rompe el mínimo y continúa la bajada entonces sí tendrán más importancia pero es que ya lo iremos viendo para eso hacemos análisis dos veces al día los análisis a veces tienen que cambiar o sea a veces la cosa cambia tú ves una cosa y de repente pues esto por ejemplo de aquí te cambia el análisis entonces tienes que modificar pero de momento pues seguimos más o menos en la zona en la que pensábamos que podríamos estar excepto estas horas que se ha salido por debajo seguimos igual estamos rompiendo ya líneas de tendencia bajista aceleradas evidentemente esto todavía no es no es para echar las campanas al vuelo es simplemente la primera línea bajista que estamos rompiendo lo hemos roto hace nada hace muy poquitos minutos tendremos que esperar a ver dónde frena este movimiento porque se frenará y ayer lo decíamos esto va a rebotar un poco y luego va a volver a caer seguramente caerá o al 11.413 cuando consolide por encima o si no es capaz de subir más pues se apoyará en la línea roja o en la línea azul y entonces cuando hay un movimiento bajista a partir de donde marque el máximo que yo no sé si habrá sido ya este o hará otra vela todavía más o otras dos o las que sean yo no sé cuál va a ser el máximo pero en cuanto se dé la vuelta al precio ya sabré cuál ha sido el máximo y tendré para trazar otra línea y cuando supere esa línea probablemente ya vaya hacia los 11.692 y una vez que llegue a esos niveles volverá a intentar hacer una consolidación por eso por esa zona alta para atacar definitivamente los 11.824 y acabar con la tendencia bajista que inició en el máximo así es como se comportan los precios y así espero que se comporten si no hacen así si pierden el mínimo este lo voy a dejar marcado pues seguiremos con la tendencia bajista y tendremos que volver a buscar otro movimiento que haga zona de mínimos de momento mientras esto está así no hay problema aunque caiga la línea azul no importa volverá a rebotar seguramente lo importante es ir trazando las líneas y ir sabiendo cuándo vamos a empezar a subir vale eso es un poco el análisis de lo que puede llegar a pasar no tiene por qué hacer exactamente las velas que dibujo yo esto puede ya haber marcado el máximo aquí y empezar a retroceder y apoyarse en la línea azul da igual pues cogemos la línea y la pasamos por este punto pero ya nos va a dar una referencia importante para cuando el precio se empiece a recuperar otra vez de momento pues la cosa pinta así bien vamos con la sal coin pasamos el gráfico a diario cardano pues ayer se apoyó en esta línea que creemos que va a ser el soporte es posible que ella encuentre suelo todavía igual le queda algún día de caída se apoya en ella otra vez pero yo creo que ahí va a ser más o menos el suelo a eternity ayer dijimos que se metía otra vez en por debajo de los mil ochocientos sesenta y tres va hacia los mil seiscientos cincuenta y dos en esa zona sería zona en principio de entrada algorán sigue corrigiendo zona peligrosa el cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres porque podría hacer un doble techo este sería el primer techo este el segundo y romper esta zona el del cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres podría ser una ruptura de un doble techo para cambiar esta esta tendencia más o menos que lleva desde aquí seguimos ardr muy buen comportamiento rompiendo resistencia en 725 no tiene no tiene muchas resistencias por en medio lo raro es que no se haya disparado mucho más hasta ahora pero bueno tiene aquí unas pequeñas mechas de estas velas de aquí antiguas si las pasa pues podría llegar bastante alto la verdad es que no me extrañaría que pudiese llegar hasta 900 está bastante bien arc sí que ha retrocedido un poco la veo un poco peligrosa en la zona que está está queriendo romper esa línea de tendencia si no la recupera hoy lo mejor es salirse porque ya habrá otras oportunidades vamos a ver lo que pasa a lo largo del día y aún así pues si ajustamos un poquito por este un poco más por estas mechas podría estar incluso dentro pero no me fío demasiado no me fío demasiado está ahí al límite si no recupera hoy lo mejor es salirse porque ya habrá otras oportunidades a tom parece estar haciendo una banderita en esa zona alta pero ya lleva tres días si mañana no rompe podría corregir entonces mejor salirse fuera si vemos que no rompe mañana van vuelve a subir no ha corregido apenas y no se parece que no tiene intención de hacerlo básica tensión token sí que ha tenido una corrección fuerte rebota hoy hacia la línea de resistencia que es esta línea roja y podría volver a bajar hacia 2719 si no es capaz de ponerse por encima seguimos con el análisis Binance buen comportamiento aguantó el soporte de los 18.485 y parece que quiere salir al alza a medio plazo sí que parece que ha salido ya de una zona de mínimos está como consolidando estos niveles y el movimiento fuerte importante vendrá cuando rompa los 20.730 de momento ahí está voy a quitar todas las líneas ya que tengo muchas dibujadas y lo haremos el análisis más adelante de vez en cuando conviene resetear los gráficos y empezar otra vez el análisis de nuevo pero bueno voy a poner ya la resistencia de los esta zona de aquí vamos a ajustarlo un poco vamos a ponerlo ahí esa resistencia 20.457 y vamos a poner algún soporte por aquí abajo de los últimos que hemos utilizado pues por ejemplo este y ya iremos poniendo más cosas BQX rebota la pinta no es muy buena la verdad en el corto plazo sí que puede subir algo pero está haciendo como una formación de vuelta de toda esta subida ha aguantado el soporte bien en principio primer toque en el soporte no hay problemas pero como vuelve a ir a esa zona pues igual sí que empieza a haber problemas vamos a ver qué más tenemos por aquí THR continúa bajando amenaza la línea de tendencia vamos a ver lo que pasa estos días si es capaz de aguantarla o no porque una ruptura puede dar lugar a bajadas importantes así que no es cuestión de ir a lo loco hay que esperar COTI sigue aguantando en posiciones altas los fundamentales que le vienen pues seguramente hacen que pueda aguantar esa posición CRV ayer decíamos que estaba rompiendo esta línea bajista y le da para para iniciar ese movimiento alcista hoy un 13% está bastante bien ayer al final no subió mucho porque el mercado pues estuvo como estuvo ya sabéis todo es una bajada importante en general pero hoy que se ha estabilizado un poquito el bitcoin y que el resto de altcoins pues también parece que se han tranquilizado pues le da para subir CTSI pues ayer se enfrentó con la resistencia no pudo cayó bastante ahora está en la zona baja intentando recuperar un poco pero yo creo que va a seguir bajando o sea que seguramente dará buena oportunidad en la zona baja DASH rebota un poco en esa línea de tendencia aunque todavía no sale de esos mínimos le queda mucho camino por delante si quiere empezar a subir digibyte ayer tuvo buen comportamiento estuvo en algunos momentos subiendo en contra del mercado pero bueno al final acabó un poco por debajo retrocede un poquito está en una zona intermedia de en la que yo no sé si va a caer o a subir yo hasta que no caiga la línea no me atrevería a entrar por lo que pueda pasar DOC subiendo un 22% ayer era de las que estaba también amenazando con romper los máximos al final no lo rompió ayer pero con la vela de hoy sí lo ha roto y continúa con esa subida bastante acelerada DOT después del subido de ayer pues se ha frenado un poco vamos a ver cómo evoluciona los próximos días porque esto lo único que ha habido de momento es bastante FOMO desde que ha salido y vamos a ver cuando pasen un par de meses cómo se enfrenta realmente al mercado ¿no? Dask en esta zona peligrosa en principio porque tiene ahí muy cerca un soporte importante y una figura de hombro cabeza y hombro que podría podría confirmarse para algún cambio de tendencia y podría dar lugar a caídas fuertes de momento no sale de esa zona si saldría de esta zona hacia arriba pues se disiparía un poco el peligro de esta figura pero de momento sigue ahí o sea que el peligro está ENG bueno sigue retrocediendo un poco y lo normal sería que cayese de nuevo a los 3.991 ENJ ayer decíamos que se mantenía muy fuerte que posiblemente seguiría al alza hacia esos 2.227 o más puede romperlos incluso EOS cayó ayer muy fuerte se quedó el gráfico muy feo lleva mucho tiempo sin hacer nada positivo EOS en el pasado fue una moneda que se comportó muy bien pero lleva ya muchos meses muchos meses con un comportamiento bastante deficiente en el caso de Elrond cae un 3% yo creo que va a perder la línea de tendencia alcista en cualquier momento Ethereum Classic sigue ahí cayendo todavía no ha llegado a los mínimos le queda por caer un tramo todavía Ethereum tampoco tampoco sube últimamente ya desde el día 15 de agosto estaba siendo bajista contra el Bitcoin solo tuvo un día un poco positivo el día 24 la pinta que tiene no es muy muy bollante en el gráfico contra el dólar que ayer lo analizamos nos daba la impresión de que estaba haciendo un hombro cabeza y hombro sería el hombro esto la cabeza y todavía le quedaría aquí como otro hombro por hacer la pinta no es muy buena veremos a ver vamos a borrar esto bien vamos a seguir un poco EWT sigue estando en la misma zona de todos estos últimos días parece que aguanta muy bien en la parte alta eso es positivo porque en cualquier momento seguramente vendrá a su vida FED rebota en la línea de tendencia pero yo creo que estos rebotes son para enganchar a más gente gente que va viendo que rebota en la línea y compra, rebota, compra pensando que va a subir mucho que va a llegar a los máximos y no lo sé yo me da la impresión de que en cualquier momento se va a perder la línea y va a pegar una buena caída FIO pues va poco a poco hacia los mínimos como íbamos diciendo en los últimos en los últimos vídeos y en ese mínimo como lo pierda va a haber una caída bastante fuerte y creo que lo va a perder GNT subiendo un 12% después de grandes caídas en los últimos días había subido muy fuerte corrección también muy fuerte y desde ahí pues parece que vuelve a subir así que la pinta a medio plazo no es mala porque ha roto zonas de suelos así que cada vez que corrija podría ser opción interesante para intentar buscar este tipo de movimientos del 12, 15, 20% porque aquí ya va a estar subiendo más de un 20% en la zona de 1.208 GVT ayer lo decíamos que estaba rompiendo esa línea bajista que estaba empezando a subir que se podía desmarcar tranquilamente del resto de monedas porque está por encima de un soporte que es histórico hace suelo digamos esa zona confirma un suelo muy grande de largo plazo así que este movimiento de ayer era bastante positivo y hoy continúa con ese movimiento positivo ICX pues también aguanta esa zona de los 5.140 no llegó a caer a los 4.676 IOTA sigue cayendo un poco hoy buena zona para entrar IOTA ya dijimos que puede caer como mucho 2.900 o quizás 2.760 más abajo de ahí difícil difícil iris ayer a cierre recuperó los 1.052 pero hoy está cayendo un poquito aún así creo que está a buen precio CABA vuelve a subir sin apenas haber hecho corrección en teoría en teoría eso es positivo pero a ver a los precios que está es peligroso también o sea es positivo porque puede subir otra vez a los máximos pero es que también en cualquier momento que se gire el mercado como la gente le dé por vender están en unos precios tan altos estas monedas tanto BAN como CABA como alguna otra de este estilo que ha subido así que no sé cuando pase un poco el FOMO puede haber correcciones bastante fuertes en este tipo de monedas Kyber Network sigue estando en buenos precios está bastante estable creo que en cualquier momento saldrá hacia la línea azul que más o menos ya está por los 17.600 KSM después de una subida del 63% ayer pues cayó un 8% que es algo normal lo que no es normal es que siga subiendo LEN pero bueno ahí sigue 12% Link sí que también parece que empieza a recuperar como BAN y como CABA no sé no le veo yo mucho sentido a que no corrija en esos precios pero bueno si no corrige pues no corrige Litecoin bajando hacia el soporte de los 0.049.69 está deteriorándose un poquito el aspecto LTO recupera de nuevo con fuerza esa línea que ayer estaba amenazando con perder esa línea de tendencia llega hasta la resistencia de los 830 ahí parece que se ha frenado un poco pero bueno la pinta está mejorando de nuevo Maná aguanta el soporte es una zona peligrosa porque una caída le puede llevar hasta los 615 o incluso hasta los 509 Matic buen comportamiento sigue ahí tocando la resistencia de los 241 a medio plazo yo creo que se va a ir a 296 o incluso más una moneda que me gusta bastante a medio plazo y eso que ya sabéis que la salcoin a mí a largo plazo no me gusta no pero a esta a medio plazo me parece que está bien nano está en niveles bastante interesantes también para tomar posiciones muy cerca de la línea de tendencia alcista así que no tiene tampoco mucho riesgo en principio puede asumir un riesgo pequeño ahí neo vuelve a recuperar desde la zona de los 1498 que es soporte y es donde más o menos cerró la vela de ayer así que aunque durante el día estuvo por debajo al final el soporte aguantó Oax creo que la comentábamos ayer estaba rompiendo esta esta línea de tendencia bajista sí la comentábamos ayer efectivamente la habíamos comentado en en el canal de discord algún algún compañero preguntó por ella veíamos cómo rompía esa línea de tendencia bajista y hoy sube un 40% así que bueno muy bien no por esta moneda no seguro que no he preguntado a la mañana a esta persona en el discord seguro que le ha ido bastante bien Ogn aguantando zonas de soporte desde ahí también debería rebotar así que creo que está buen precio para intentar hacer una operación Ong sigue estando con buen aspecto la vela de hoy no es muy bonita de momento pero está aguantando ese soporte más o menos de los 1668 y en cualquier momento nos va a hacer una vela estilo de la que hizo el día 20 de agosto pues no sé hasta dónde llegará pero yo creo que va a hacer una vela de ese estilo Ontology recupera un poco parece que la caída se pospone porque parecía que empezaba un movimiento hacia la zona de 642 pero no lo sé de momento parece que se pospone ese movimiento tampoco nos deja muy claro si va a ir hacia arriba o hacia abajo yo en este caso también estoy un poco al 50% mientras no vea la vela de mañana si la vela de mañana supera los cuerpos de la de hoy y de la de ayer entonces se irá hacia los 821 si no si se mete otra vez en zona negativa pues es más fácil que vaya a 642 Perl continúa con la caída después de haber perdido el soporte ha perdido ya tendencia digamos los máximos y mínimos empiezan a ser decrecientes así que es posible que siga esa caída se la esperará bastante más abajo vamos a ver que más tenemos para aquí QLC se mantiene bastante bien el gráfico sigue siendo muy interesante a pesar de la caída de ayer en cuanto rompa la zona de los 262 puede salir hacia arriba con bastante fuerza Qtun recuperando un poco puede ser la última oportunidad hoy de llegar a esa zona de los 3523 entre hoy y mañana si no lo consigue pues ya después del evento difícilmente llegará RCN ayer tuvo un gran día a contracorriente hoy hace un pullback a ese soporte de los 605 y veremos a ver si mañana vuelve a ir a por esa resistencia a intentar superarla REP ayer comentábamos que estaba en zona de compra esta zona de los 1850 más o menos hoy ya rebota el que compró ya en esa zona ya está en ganancias aunque aquí marque subida solo del 0.58 daros cuenta que desde los 1850 es más subida porque cerró ya en 1900 y pico RLC se está acercando a una zona interesante de compra que es esta zona de los 10.819 todavía no cae hacia ese nivel vamos a ver si poco a poco se va acercando porque ese nivel sería óptimo para entrar Sand que algún día nos lo han preguntado parece que sale de esta zona de congestión al alza es buena señal ese NGLS que también la analizábamos estos últimos días veíamos como estaba cogiendo mucho mejor aspecto y vemos hoy que sube un 14% la comentábamos ayer estaba saliendo de estas líneas de tendencia bajista que estaba amenazando con romper los 98 y ya vemos que ha roto con una vela muy fuerte 14% de subida así que muy bien también por esta moneda que nos la preguntaban además que no estaba bajo nuestro radar la teníamos un poquito ahí olvidada porque no había movimiento y nos la preguntaban justo en el momento óptimo estaba todavía bajista cuando nos lo estaban preguntando pero pocos días después empezó a romper esas líneas y vemos como está subiendo bastante bien Sol continúa con esa subida que lleva desde hace tiempo cada vez más acelerada vamos a ver dónde termina eso Stratis corrigiendo Pullback esa zona de doble suelo en realidad podría podría caer incluso a la zona de 5.494 la voy a marcar porque esta zona es también justo donde rompe más o menos el doble suelo así que ahí tenía tendría el soporte Stx también aunque está corrigiendo está consolidando toda esta zona que me parece una consolidación muy buena porque así digamos que frena un poco el ímpetu que llevaba establece una tendencia un poco más suave y coge impulso para romper esos 2.537 porque es una ruptura muy importante de producirse no tenemos mucho más por delante si pasamos el gráfico a semanal vemos como si rompe esos 2.500 no hay nada por encima en el gráfico semanal hasta esta vela de la salida que está en 4.000 y esto es un suelo de largo plazo es un doble suelo suelo aquí, subida, suelo aquí, subida y en el momento que rompa eso pues entraría en un movimiento alcista bastante interesante así que vamos a esperar un poco a ver qué es lo que pasa pero está en una zona bastante interesante Teta pues ayer corrigió un poco hoy repite sigue alcista de momento tomo chain decíamos ayer que la pinta está empezando a coger mala porque está empezando a amenazar con romper esta línea de tendencia si pierde esa línea de tendencia y pierde los 8.464 puede caer bastante quizás hacia la zona de los 6.182 Tron está en el soporte en esa zona debería rebotar Bet había roto la línea de tendencia alcista de momento no no coge velocidad bajista porque tiene este soporte aquí de los 140 que mientras no lo pierda pues todavía hay opciones de que recupere la línea de tendencia mientras no pierda este nivel no hace mínimos decrecientes en el momento que lo pierda pues sí y entonces en ese momento entrarán ventas fuertes BIP sigue pendiente de un escape al alza y creo que lo va a hacer solo que no sé cuándo BIP rebotó ayer en los 183 que es un soporte que se está mostrando confiable Wabi ayer perdió esa línea de tendencia que llevaba aunque si la ajustamos un poquito con las últimas mechas se podría decir que todavía está en ella tendría que perder esta otra para definitivamente empezar a caer si es que quiere caer porque igual no quiere caer igual quiere volver a subir hacia la zona de máximos y entonces pues seguirá por encima de la línea Wirex sigue con el buen aspecto que tiene solo que todavía no ha reaccionado al alza está ahí trabajando en esa posición en algún momento pegará salto Walton Chain sigue en esa pequeña fase de consolidación corrección antes de seguramente volver a salir al alza Stellar bueno aguanta el soporte ayer amenazaba con perderlo buena señal que lo haya aguantado porque ya lleva varios días intentando perder ese soporte y es bueno que no lo pierda eso quiere decir que ahí hay una demanda bastante fuerte Ripple pues sigue poco a poco yendo hacia abajo da la impresión de que quiere romper el 2390 pero es que se mueve poquísimo todos los días está más o menos en los mismos niveles Tezos amenaza con romper el soporte ahora mismo está por encima pero ha estado durante el día por debajo ni siquiera rebota como está haciendo Link así que no me gusta mucho XZC rebota en la línea de tendencia todavía tiene resistencia en los 5604 pero podía salir rápido hacia hacia los 6000 6100 ZK ayer estaba en soporte hoy rebota un poco en esa zona lo que pasa que está en una encrucijada un poco difícil tiene resistencias en la línea de tendencia alcista esta principal que está rota tiene resistencias en la línea horizontal tiene resistencias en los dos máximos que dejó el día 24 y el día 23 de agosto tiene esa resistencia horizontal de 7427 está en una zona un poco complicada ZK Zen recupera ligeramente pero yo todavía la espero un poco más abajo Cilica también recupera ligeramente pero a mí me sigue sin gustar mucho y ZRX está en un terreno de nadie en principio había llegado a una zona de resistencia en esa zona de 6500 estaba empezando a corregir y todavía puede que siga la corrección un poco más abajo pero bueno ZRX ya sabéis que no es una moneda que el análisis precisamente me salga muy bien o sea que no os olvidéis mucho de lo que os diga de ZRX vale vamos a ver como terminamos con el Bitcoin antes de finalizar el análisis bueno aquí lo tenemos 11.411 vamos a acercarnos un poco del gráfico un gráfico horario intentando romper esa resistencia de los 11.413 justo ahora está en ese nivel todavía no hemos marcado el siguiente máximo para trazar la siguiente línea de tendencia bajista esta esta que he trazado era esta primera esta rota tendremos que trazar una nueva en el momento que tengamos un nuevo máximo relativo que no lo tenemos hasta que el precio se empiece a girar a la baja entonces mientras siga subiendo pues sigue 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 y en el momento que se gire ahí tenemos nuevo máximo nueva línea bajista y esa nos servirá en el futuro para ver cuando va a ir el movimiento a la alza así que nada espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo suscribiros si no estáis suscritos y dadle a la campanita con todo porque si no le dais a la campanita con todo no os va a avisar cada vez que se sube un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego